Noches y sueños, cuando despierto contigo Ya no sé qué vas a hacer Mami perdóname, cuántas veces te olvidé No sé si nos volveremos a ver O ya no quieres Dos veces no va a pasar No es nunca No sé ni qué nos va a pasar Quiero mirarte Solo una vez, una vez más Una vez más, vez más Una vez más, vez más